Hola Capricornios, bienvenidos a mi canal Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estoy aquí para hacerles a ustedes una breve lectura del tarot para el eclipse solar total que vamos a tener mañana el 21 de agosto. Hoy es domingo 20 de agosto de 2017 y este eclipse que vamos a tener mañana trae influencias y energías que nos van a durar hasta enero. Entonces a ver qué mensajes importantes les trae a ustedes el tarot. Y aquí les salió el 9 de copas, mis queridos Capricornios. Ok, vamos a seguir un poquito más con las cartas porque este 9 de copas simplemente saltó. Ok, a ver pues, ¿qué consejos nos da el tarot? Capricornios, ustedes tienen el colgado. El caballero de copas. Wow. Ok. Wow. 10 de espadas. Muy bien. Ok. Wow. Y la rueda de la fortuna. Ok. Ok. Ok, Capricornios, vamos a ver pues, ustedes tienen nueve copas. Las copas son emociones, nuestros sentimientos y ustedes tienen nueve. O sea que hay muchas bendiciones que ustedes tienen en sus vidas ahorita. Muchas bendiciones. Es una carta muy linda este 9 de copas. Has logrado bastante, ahí estás tú. Esta energía me dice que tú estás muy tranquilo con todo el amor que tú tienes en tu vida. Puede ser que tienes una familia que te da bastante amor o puede ser que en tu trabajo tú estás recibiendo todas las cosas que tú necesitas, ¿verdad? Ahora, tu vida está bastante en términos emocionales, ¿verdad? Hay bastante estabilidad emocional, no solo por tu parte, pero también lo que tú estás recibiendo. Y tú puedes dar también bastante amor y estabilidad emocional, ¿ok? Sin embargo, aquí tienes el colgado y el caballero de copas. Este caballero, porque son copas, puede ser alguien que está entrando en tu vida, que te quiere ofrecer amor, pero que es muy tranquila, tranquilo, esta energía no es una energía apresurada, está dispuesto, dispuesta a esperar y ofrece su amor. Ahora, esto puede ser en términos de una relación, en términos de familia, ¿verdad? Que está esta energía que está entrando o que quiere entrar, ¿verdad? Y por eso tú tienes esta carta. O puede ser que tú quieres dar amor a alguien o quieres empezar tal vez algo específico donde tú estás dispuesto a abrirte emocionalmente aún más a alguna cosa específica. Y me parece interesante porque aquí tienes el 10 de espadas, pero vamos a hablar de eso en un ratito. Y luego tienen la rueda de la fortuna. Tú tienes dos arcanas mayores. Tienes dos copas, dos arcanas mayores y las espadas. Ahora, con este colgado. Ok, como que el colgado, o sea, como este caballero, él está esperando que tal vez entre la energía. Entender, él está listo para recibir amor, tal vez algo especial, ¿verdad? Pero también aquí hay una energía que es poco soñador, soñadora. No siempre tiene los pies firmes en la tierra porque es más emocional que práctico, por decirlo así. De más emocional que preocuparse de la vida mundana, por decirlo así, ¿verdad? Pero les está saliendo el colgado a ustedes. Y no comprendo muy bien por qué. Porque el colgado, el colgado dice que hay que reflejar, no actuar. Entonces, en ese sentido sí está como balanceado con este caballero de copas. De no actuar, no tomar ninguna decisión. Tal vez estás esperando algo que entre o tú tal vez estás pensando en entrar y te está diciendo que no actúes todavía, que esperes, que trata de ver la situación debajo de un punto de vista diferente, por decirlo así, ¿verdad? Y por eso es que está al boca colgado de los pies para ver todo completamente diferente, debajo de otra perspectiva diferente. Que tal vez eso tienes que hacer. Tal vez hay una relación, Capricornios, que ha estado así como un poco, como te dijera, tal vez no rocosa, ¿verdad? Pero tienes este 10 de espadas. Tal vez, como que puede ser que estás llegando al final de un dolor muy fuerte. Porque esto es lo que esto significa, que es ya como el final de tu dolor, de tu pena. Ok, Capricornios. Pero que antes que tomes alguna acción, que reflejes, que tomes las cosas con calma, que observes bien, que trata de ver diferentes perspectivas de esta situación, de lo que va a entrar. Porque aquí algo se muere y algo nuevo tiene que entrar. Pero tú no estás todavía muy claro qué es lo que va a entrar ahora. Y puede ser que por eso te está saliendo el colgado, porque hay un poco de confusión. Y no estás muy seguro que, o segura que es lo que tienes que hacer en tu siguiente paso. Puede ser que eso es lo que está pasando ahí. Y creo que esto es bien importante, porque también tienes la rueda de la fortuna, que básicamente significa que cualquier cosa puede pasar. Porque no hay un plan. Pero no hay un plan porque no estás seguro qué hacer. Entonces, como que tienes que hacer esto antes de decidir qué hacer. Entonces, mientras haces eso, cualquier cosa puede pasar. Eso es lo que estas cartas te están diciendo, Capricornios. Ahora, ¿es relacionado al amor? ¿Es relacionado al trabajo? ¿Es relacionado a qué? Pues te está saliendo el rey de copas. Entonces, creo que es amor. Una relación amorosa. Que se muere. Que tuviste tal vez mucha paciencia. O tal vez tú fuiste muy soñador. No muy realista. Pueden haber muchas situaciones aquí. Vamos a ver qué otra carta me sale. Porque tienes ese rey de copas. Oh, mira, te está saliendo el mundo. Wow, Capricornios, el mundo. Tienes la rueda de la fortuna y tienes el mundo. Como que tienes que completar el proceso de estas diez de espadas. El proceso de reflexionar. Ok, es una situación amorosa, pero que las cosas tienen que quedar terminadas, completadas. ¿Me entiendes? Porque esto está aquí. Ok, ahí está la cosa. Capricornios. Ok, Capricornios. Wow. Gracias por visitar mi canal. Voy a poner estas aquí. Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y gracias por visitar. Linda lectura. Espero que les guste. Que tengan un lindo día mañana del eclipse solar total. Cuídense mucho y nos vemos en septiembre. Ok, chau.